Somos municipios vecinos, tenemos muchas cosas en común... ...y muchas preocupaciones sobre todo... ...de cara a los aguileños y a los lorquinos... ...como todos sabéis, esta reunión es necesaria... ...para hacer fuerza política en lo que está pasando... ...en nuestra comarca referente al ferrocarril... ...llega un verano más en el que no vamos a tener trenes de baño... ...y es necesario que el ferrocarril llegue... ...hasta la estación de nuestra localidad... ...Aguilas puede salvar esos talleres... ...puede convertirse también en punto de referencia... ...donde lleguen todos los trenes... ...una vez que el ferrocarril llegue soterrado a Lorca... ...no vamos a consentir que el tren no llegue... ...hasta la ciudad de Aila, hasta nuestra estación... ...tenemos preocupación por nuestra seguridad... ...la seguridad de los aguileños y la de los lorquinos... ...como todos sabéis, el Partido Popular de Aila... ...pidió una reunión con el delegado del gobierno... ...el pasado mes de diciembre... ...no sólo no nos ha recibido... ...sino que ni siquiera nos ha contestado". Ayer denunciábamos en Lorca... ...un incremento exponencial... ...de casi el 30% de los índices de criminalidad... ...según los propios datos... ...del Ministerio del Interior... ...por ejemplo en Lorca... ...los homicidios se han disparado un 300%. El delegado del gobierno del PSOE... ...está más pendiente de multar a ganaderos... ...ahora se dedica a perseguir... ...y a multar a ganaderos... ...pero nos ha abandonado a todos... ...en materia de seguridad ciudadana... ...se le pide una reunión desde un municipio... ...con más de 30.000 habitantes... ...un municipio importante... ...en la región como Águilas... ...y da la callada por respuesta y no recibe... ...un delegado del gobierno que ayer... ...todavía no lo he oído hablar... ...sobre la denuncia que hicimos... ...de lo que está pasando en Lorca... ...en materia de seguridad ciudadana... ...pues es evidente que es... ...más que un delegado del gobierno... ...un comisario político... ...vamos a seguir levantando la voz... ...defendiendo a los lorquinos y a los aguileños... ...y dos grandes proyectos... ...el del Partido Popular de Águilas... ...y el del Partido Popular de Lorca... ...que es el mismo proyecto... ...y que están llamados a gobernar... ...tanto el municipio de Águilas como el de Lorca".